Está el hombre del domingo, que es Julio Falsioni. Julito, querido, gracias por atendernos. Abrazo grande, ¿cómo estás? Hola, Beto, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, contento por vos. Felicitaciones por el Clásico ganado, porque vas puntero y porque... Bueno, hay que festejar que hoy no te cagaron, Julito, como dijiste el domingo pasado. Tuvimos un Clásico tranquilo, en donde los dos equipos buscaron el partido y no hubo grandes discusiones de jugadas complicadas. Así que desde ese lugar terminamos un Clásico tranquilo y contento porque le dimos una alegría grande al hincha. ¿Sentís que lo ganaron bien? ¿Que fueron mejores que Racing? Sentimos que tuvimos las mejores opciones del partido. Creo que tuvimos cuatro o cinco opciones muy claras. para poderlo definir antes. El Racing tuvo alguna, pero a lo largo del partido creo que fue un partido donde nos dividimos los tiempos o nos dividimos los espacios para jugar. Un rato Racing, un rato nosotros. Yo creo que nosotros fuimos más profundos y logramos la diferencia. ¿Te vino bien que salga Licha López? ¿Era una preocupación menos cuando salió? No, en Trapiati, otro grandísimo jugador. Nacho es un jugador de alto nivel. Yo creo que nosotros habíamos cerrado bien los espacios. El rival, salvo la jugada de Cáceres, que después rebota del palo, no había tenido mayores llegadas. Nosotros tuvimos varias oportunidades o varios momentos donde fuimos superiores a la Mercedes. Sabíamos que era un partido que iba a ser un partido muy cerrado, como lo fue. Y por suerte el grupo pudo levantarse después de un partido muy complicado como había sido el de la semana del Copa Argentino. Te hago la última, Julio. ¿Estás feliz en Independiente? Hace un tiempo me sorprendió una declaración que dijiste, me voy a dormir a la siesta, pueden poner otro técnico. ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Estás feliz en Independiente? No, no, no. Sí, me iba a dormir a la siesta, nada más. Pero estamos trabajando mucho. Mirá, mirá, Toti. A veces uno mismo tiene que hacerse un poquito de historia y marketing. Hoy teníamos los 11 suplentes, los 11 jugadores que estaban como alternativa, eran nacidos en el club. Los 11, salvo el arquero Álvarez, los otros 11, para completar los 23, eran nacidos en el club. Terminamos el partido con, creo que, ocho jugadores nacidos en el club. Creo que eran Sosa, Isaurralde y Romero los que son de afuera. Así que estamos haciendo un trabajo a presente y a futuro muy importante para el club. A veces tenemos mejores momentos o mejores resultados. A veces no conseguimos lo que queremos, pero el grupo está muy bien, está muy compacto, trabaja mucho. Mañana vamos a tener el primer día libre después de 45 días, donde hicimos muchísimo esfuerzo. Hasta hoy, en los ocho partidos que llevamos jugados, creo que nadie nos superó, ni Santos, ni Tigre, que fueron los únicos dos partidos que perdimos. Pero el fútbol es esto. Muchas veces el resultado que condiciona muchas veces el trabajo. Pero venimos tranquilos, acompañados de un muy buen grupo, que sabe lo que queremos y le transmitimos esa confianza, ese respaldo y esa sencillez en el trabajo para poder hacer las cosas bien. Julio, hoy estás puntero e invicto, único puntero, único invicto del campeonato. Pero vos sos alguien de los medios que consumís mucho y sabés que te estaban esperando. Sentís que muchos se hubiesen pedido tu cabeza después de una semana difícil, con Tigre, después de la Copa Sudamericana. ¿Sentís que lo estaban esperando alguno? No, 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 no. No, yo, previo al inicio del torneo, hice una conferencia de prensa y de comunicaría del INTE independiente. Y creo que ustedes, que íbamos a tener un camino muy difícil, que teníamos tres competencias, con un plantel muy chico, que el club no había podido hacer incorporaciones, salvo la del AXO, que todavía no está habilitado. Y que íbamos a tener un recorrido muy duro contra equipos muy buenos como Santos. Íbamos a tener un inicio del torneo también muy complicado. Y que íbamos a trabajar con la responsabilidad para tratar de mantener el equilibrio y los resultados que habíamos tenido en el primer semestre. Eso lo estamos haciendo en base al esfuerzo de los jugadores, en base al convencimiento que tienen los jugadores en el trabajo que venimos haciendo. Los independientes son equipos respetados en nuestro fútbol, o muy respetados en nuestro fútbol. Otra vez con valores importantes, jugadores muchos de los cuales son jugadores nacidos en el club. Y estamos en un camino de seguir sembrando para poder llegar al final como estamos hoy o en la posición que estamos hoy. A mí no me cambia a esta altura del partido de mi vida un resultado. Por eso he sostenido el equipo, he sostenido el grupo, porque sé que están convencidos de lo que hacen. Julio, en un fútbol tan resultadista donde los plazos son muy cortos, vos quedaste afuera de la Sudamericana, quedaste afuera de la Copa Argentina, vos te sentías respaldado, que te tenían paciencia a la dirigencia por los problemas económicos que hay y que este partido corrá sin un partido bisagra. ¿Lo sentiste así o no? Yo no lo tomé como partido bisagra. La verdad no lo tomé. Walter. Nosotros jugamos un y de vuelta con Santos, donde creo que fuimos superiores, donde merecíamos la clasificación, por lo que habíamos hecho tanto en Santos como en el partido de Avellaneda, creando creo que 10, 12 opciones de gol, muy claras, que no pudimos convertir, no la pudimos marcar. Hoy nosotros tenemos 11 puntos del partido de Tigre, fue un partido muy parejo, donde el rival compitió dos golasos y marcó la diferencia. Y yo digo que en este torneo que comenzamos, en todos los partidos que jugamos, merecimos un poco más. En los dos partidos que empatamos, que fue el de Argentinos Juniors y el de Placense, en los dos podríamos haberlo ganado porque creamos las situaciones y porque creo que estoy seguro de eso que estuvo mejor que lo necesario. Julito, para... Entonces digo que estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Si fueras 9, te diría un centro para que cabecees. Un centro para que la saques con los puños, ahí va. A los que reclaman brillo, ¿qué les recomendás? ¿Qué va a ser al colo? ¿Qué tienen que comprar, Julio, a los que reclaman brillo? Hola, Marcelito, ¿cómo estás? Escuchame, a la mañana, a la tarde, a la noche, estás en todos lados. Una cosa en los dos, Julio. Escuchame. ¿Cómo estás facturando, Julito? Gracias, Gareth, Gareth. Gana más que vos, tremendo. No, eso es imposible. Bueno, a los que quieren brillo, que fue buena la pregunta. ¿Qué les recomendamos? Nosotros hacemos un mejor partido o hacemos el partido que nos combina a ser a nosotros. Y después, por el nombre que vos quieras. Está bien, no le hagamos el chivo como hiciste cuando dijiste a esa boca. No le hagamos el chivo. Felicitarlo, Gareth, la Madrid. Acá estuvo la Madrid de Racing. ¿Lo felicitás? Ya lo hicimos el chivo una vez cuando tengamos 12 puntos de ventaja. Así que, viste, ahora no lo vamos a hacer. Julito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Julito? La verdad que, más allá del partido, el respeto, el gran respeto que te tengo. Y no me puedo alegrar por tus triunfos, porque son triunfos independientes, imposibles. Pero sí un poquitito por vos, siempre me alegro. Gracias, gracias, Hugo. Olé, Olé, Juan. Una vez terminado el partido, tenemos que seguir luchando. Somos dos hombres de fútbol que estamos muy lúcidos para el trabajo del día a día, con muchas ganas. Y a veces, en este punto, sabemos que un resultado condiciona, un momento puede resultar fatal para la continuidad o no de uno. Pero, lo importante es lo que estamos haciendo. Él en su equipo, yo en el mío, tratando de hacerlo mejor. Y desde nuestra experiencia, creo yo, que transmitimos mucha calma. Y menos mal, cuando te fue a abrazar Pizzi, menos mal que no te clavó el paraguas, Julito. A mí se me escapó. Te mando un abrazo, te felicito, y andá a dormir feliz, que sos el punto del campeonato. Gracias por estar tarde, como siempre, Julio. Abrazo enorme. Un abrazo, Tuti. Lo mejor. Lo mejor para vos, como siempre.